Nuevamente, Calizabor y yo Se te ven los ojos, estás llorando, estás llorando Se te ven la garra, la tristeza enorme que te está matando Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota Perdiste el cariño cuando más amabas, con tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Se te ven los ojos, toda la amargura de una noche en tela Se te ven los labios, el temblor del alma porque tienes pena Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota Perdiste el cariño cuando más amabas, con tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor?